Trompetero, trompetero, deja que suene la trompeta Echa al petito, mamá, echa al petito, mamá Echa al petito a la maraca pa' que suene Echa al petito a la maraca pa' que suene Echa al petito a la maraca pa' que suene Echa al petito a la maraca pa' que suene ¡Que tú lo ve que te encapao! Tiene a tu mal, la niña que se mueve, que te tiene a tu mal ¡Viva! ¡Viva! Hecha pa' delante Pa' atrás, echa pa'lante, pa' atrás, echa pa'lante, pa' atrás, pa' atrás Que lo que quiere es salsa, mamá, la niña lo que quiere es salsa, mamá Que lo que quiere es salsa, mamá, la niña lo que quiere es salsa, mamá Pa' bailar, pa' gozar, salsa, mamá, que lo que quiere es salsa, mamá Arriba, arriba, arriba Suba la tarima, aquí te suba la tarima Oye, tu noche no lo hace que pica pa' ¿Quién es tu mal? La niña que se mata que te quiere tumbar